Él es hermoso y su hermosura se va a dejar ver en tu vida, en tu casa, en todo lo que te rodea. Este conocimiento es demasiado alto, dijo el salvista David, no lo puedo comprender. Deja que su hermosura siga abrazándote ahí donde estás y acá sí nos vamos, pero no nos vamos de la hermosura de nuestro reino. Aleluya. Amén. 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 por mí y dios alto eres no lo puedo comprender glorioso eres glorioso eres Jesús tu amor Jesús, tu amor Hermoso, tan tan grandioso Te eres tan alto como imán Te eres tan glorioso, maravilloso Jesús, tu amor Hermoso, tan tan grandioso Te amo, tan tan grandioso Demasiado alto es tu amor Tanto sin yo merecerlo Me has amado tanto mi Señor Dígale alto tu amor Tu amor es tan alto Demasiado alto es tu amor Tu amor, tu amor, tu amor De Dios cantó Que sin yo merecerlo Me has amado tanto mi Señor Glorioso es, grandioso es Alto es, no lo puedo comprender Glorioso es, maravilloso es Jesús, tu amor Es, tu amor Hermoso, tan grandioso Te amo, tu amor Te amo, tu amor Te amo, tu amor Yo no lo puedo comprender No lo puedo comprender Jesús, tu amor, te vas a ver Jesús, te vas a ver Jesús, tu amor, te vas a ver Jesús, tu amor, te vas a ver Jesús, tu amor, te vas a ver